El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona acudió a la comunidad de San Isidro en el municipio de Cedral para entregar la obra de la escuela primaria Francisco I. Madero. Una obra educativa que era muy solicitada por mucha gente y bueno vamos a seguir llevando escuelas a todos los 58 municipios, vamos a cerrar muy fuerte el año con más de 80 millones de inversiones en escuelas y bueno pues a seguir haciendo más obra. Para este próximo ejercicio lo tenemos destinado de 300 millones para pura obra educativa. Gallardo Cardona comparó las cifras en infraestructura educativa de la actual administración con las del gobierno anterior. A diferencia de la administración pasada que por año ejecutaban 70 millones, vamos por cinco veces más, seis veces más el presupuesto de la administración pasada en obra educativa y bueno ya se nota, ya se ve el cambio. Al final el gobernador del estado adelantó que el municipio de Cedral recibirá un aumento en el presupuesto, el cual estaría alcanzando los 80 millones de pesos. Un presupuesto muy importante e histórico para Cedral, aquí no hay colores, no hay partidos, hay trabajo, se los acabo de mostrar con el presupuesto que se mandó a la Cámara de Diputados y bueno creo que son 80 millones que le van a servir de mucho a Cedral. Por parte nosotros estamos en espera, voy a recibir al alcalde en próximos días a ver qué proyectos lleva para Cedral y con todo gusto lo haremos. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7